La industria de la tecnología paga de dos a tres veces mejor que ningún otro empleo en América Latina. Estamos haciendo un análisis de salarios de la industria de la tecnología en nuestra región, en el mundo hispano, incluyendo España, y descubrimos que cuando tú agarras el promedio de los salarios tanto junior como senior, con experiencia y inexperiencia, a través de todas las profesiones, derecho, medicina, cirugías, de todas, desde una perspectiva de sueldos, los empleos en la industria de tecnología, en programación, en diseño interactivo, en marketing digital, en infraestructura, en seguridad informática, pagan de dos a tres veces mejor en promedio. Así que sin duda es la mejor industria para estar. Y hoy te quiero hablar de las 12 cosas que son dominadas por las personas que triunfan en tecnología. Hay 12 habilidades que son comunes en los profesionales y las profesionales que más constantemente triunfan en esta industria. La industria que te paga de dos a tres veces mejor que cualquier otra industria. Arrancando por uno muy importante y es Linux. Linux es la forma en la que tú puedes entender cómo funciona la computación moderna. Sí, existe Windows. Sí, existe Mac. Sí, en Windows se puede usar la terminal. Sí, en Mac también hay una terminal muy similar. Pero Linux tiene algo. Con Linux tú te fuerzas a aprender cómo funciona una computadora por dentro. Y el proceso de instalación de Linux y de usar Linux en el día a día es muy importante. Este es el sistema operativo más usado en el mundo porque es el sistema operativo que está en todos los teléfonos de Android y que están básicamente la inmensa mayoría de los servidores sobre los cuales funciona Internet. Vives hoy en día en un mundo donde la mayoría de las personas ni siquiera saben cómo funciona una estructura de carpetas. El niño adolescente promedio no entiende qué es un archivo, qué es una extensión de archivo o la estructura de carpetas que le permite funcionar porque creció con estos ladrillos de vidrio en el bolsillo que le hacen un poco más difícil entender cómo funciona la computación. Linux es una habilidad fundamental que tienen los mejores hackers, los mejores programadores, los mejores diseñadores, la gente más pro de la industria entiende la computación y esto lo entienden aprendiendo Linux. Y yo entiendo que algunos de ustedes dirán, pero ese no es mi foco. Es que ese es de eso que se trata, de que no aprendas solamente lo que está en tu foco, sino que tengas una diversidad de conocimientos. Obviamente el inglés es una cosa fundamental. Esa es la razón por la que en Platzi lanzamos la Academia de Inglés, en platzi.com diagonal academy, donde puedes aprender inglés desde cero hasta un nivel entre B2 y C1, que significa un nivel de inglés fluido conversacional. El que necesitas para conseguir empleos remotos, para trabajar en... ¿Por alguna razón todo el mundo quiere trabajar en Canadá? Yo entiendo la razón por la que la gente quiere trabajar en Canadá. ¿Por qué? Creen que es más fácil que ir a trabajar a Estados Unidos y como hay más demanda, entonces es más chévere. Luego, dos años después, están deprimidos y odiando la nieve. Pero, hey, si fueron a trabajar a Canadá, no importa. Lo que importa es que si ustedes quieren tener un empleo remoto trabajando desde un lugar decente y mágico en América Latina, pero para cualquier empresa que tenga una calidad internacional, van a tener que aprender inglés. Y aprender inglés es fundamental. La tercera habilidad es escribir bien para Internet. Esto es muy complicado porque ustedes dirán, yo escribo bien. No, lo que tú haces es chatear. Chatear no cuenta. Mandar tweets ayuda si tienes una cuenta de Twitter popular, pero tampoco cuenta. Lo que cuenta es que puedas condensar tus ideas en la menor cantidad de letras posible, con la mayor cantidad de conocimiento. ¿Qué significa escribir bien para Internet entonces? Es ser concreta en tus ideas. Es que nadie nunca se quejó de que algo fuera demasiado concreto es llevar la idea que quieras escribir a la mínima expresión, no llenarla de adjetivos. Y yo entiendo por qué nosotros escribimos mal, porque en el colegio y en la universidad nos enseñaron a escribir mal, porque normalmente profesoras y profesores tendían a calificarnos, no por la calidad de lo que escribíamos, sino por la cantidad. Entonces aprendimos a escribir. Pues si fuera entonces aquel momento en el que he decidido abrir el editor de código del Visual Basic y a partir de ahí empezar a escribir cada uno de los bytes y letras que empezó con mi hola mundo. No, simplemente hola mundo en Visual Basic. Ya, nadie, nadie nunca se quejó de que algo fuera demasiado concreto. El siguiente es programar. Es curioso cómo en el año 2022, por más evidencia y evidencia, evidencia y evidencia que tenemos del poder que tiene aprender a programar, muchas personas se siguen negando. Hay personas que dicen yo no sirvo para eso. Eso es mentira. Tú eres parte de la especie que domina el planeta. Hasta donde sabemos, la única especie consciente de sí misma que puede crear cultura que trasciende generaciones. Tú puedes hacer lo que sea. Si aprendiste a caminar, a leer y a escribir, si aprendiste a sumar y restar y a fritar un huevo. Y yo sé que algunos de ustedes van a hacer el chiste simple ya no te fritaran huevo. Claro que sabes. Puedes aprender a programar. Puedes aprender a programar. El curso de programación básica lo da la versión anterior de Freddy Vega, la versión 0.5, junto con otras profesoras espectaculares de Platzi. Y está ya mismo disponible gratis platzi.com. La única excusa no es que no puedas, es que no quieres. Y puede ser una habilidad que cambie tu vida incluso si no programas en el día a día. Hablando de habilidades que cambian la vida, una de las habilidades fundamentales que es común a todos los empleos, no importa si eres una persona ejecutiva o si estás entrando a tu primer empleo, no importa si estás en management o estás en diseño o en finanzas, obviamente, o estás en recursos humanos, en lo que sea. Si estás manejando una tienda, si estás pintando la casa, si estás gestionando un bebé, necesitas Excel. Excel es tan fundamental que hay empresas que la consideran una habilidad blanda porque las habilidades blandas son aquellas habilidades que son comunes para todos los empleos. Y Excel tiende a ser común para todos los empleos. Así que si quieres aprender una habilidad que te sirve, no importa tu rol, aprende Excel. Y Platzi tiene múltiples cursos de Excel, pero apréndelo donde sea, por supuesto. Aprende a perdonarte. Muchos de nosotros llevamos años con cargas que no tenemos que tener, con ideas que mantenemos en nuestros corazones simplemente porque sentimos culpa. La culpa es para los pendejos. No hay ninguna necesidad de tener culpa porque la culpa lo único que genera es sufrimiento. Hay dolor que sirve, el dolor que nos hace crecer y hay dolor que simplemente es inútil, dolor que simplemente es sufrimiento. La culpa es sufrimiento. No sirve para nada porque uno no puede cambiar el pasado. Si tú ya resarciste tus errores, si tú ya pediste perdón, si tú ya solucionaste y entendiste el problema de por qué cometiste un error en el pasado, déjalo ir. Eso de que te estás bañando y de repente te acuerdas de algo terrible que hiciste y te cae todo ese dolor, dilo en voz alta. Di me perdono. Aprende, prácticalo. Esta es una de esas cosas que entre más uno lo haga, más efectividad tiene. Aprende de dinero. El curso de finanzas personales de Platzi siempre me ha gustado porque una de las esclavitudes modernas es la deuda. Muchas personas no intentan cosas, no toman riesgos, no hacen nada, no se salen del status quo y simplemente se mantienen en el mismo loop infinito de mediocridad porque están atrapados por la esclavitud de la deuda. Una de las cosas que yo creo que más le agradezco a mi vida es haber crecido sin deuda. Yo en general evité las tarjetas de crédito. Cuando las tuve, las pagué inmediatamente, que es la única forma de tener una buena tarjeta de crédito. Va a haber gente que les va a dar uno de los peores consejos que les pueden dar. El consejo es los que ustedes tienen que usar leverage. El leverage en la deuda es una técnica. No, no. En el momento en el que tú empiezas a usar leverage es porque entiendes cosas que no entiendes mientras tengas deuda. Primero paga tus deudas y entiende los fundamentales del dinero. La otra razón por la que sobre todo en América Latina la gente no tiene dinero es porque creen que tener dinero es sinónimo de ser una mala persona. Y pues tiene sentido. Pues obviamente nunca tendrás dinero si crees que quien tiene dinero es malo. El dinero no es malo y el dinero no es bueno tampoco. El dinero es una herramienta. Es como decir que los zapatos son malos. No, hay gente que le da patadas a un niño con un zapato y hay gente que corre maratones. El dinero no es una cosa onomatopeyizable a la que tú le puedas asignar características de bondad o de maldad. La búsqueda del dinero no es mala ni buena de por sí. Pero por supuesto si tú crees que el dinero es malo pues entonces vas a sentir orgullo de tener pobreza. La pobreza no debería generar orgullo. La pobreza debería generar el empuje del crecimiento. No hay nada positivo en la pobreza. Nada. Nada. Y por supuesto que la pobreza es un fenómeno complejo que no depende solamente de ti. Normalmente hay un grupo de personas con un cierto tipo de muerte cerebral que cuando uno les habla de este tema siempre lo intentan acusar a uno diciendo es que Freddy cree que el pobre es pobre porque quiere. No. Eso lo que pasa es que tú no sabes lo que estás diciendo y estás repitiendo el mensaje de un youtuber que ni siquiera entendiste qué es. Este no es el punto. El punto es hay cosas que están en tu control y otras que no. Y en tu control está tu actitud del dinero. Aprende finanzas personales y aprende a no pensar que el dinero es malo. Y por supuesto aprende a dejar ir. Así como yo dejo ir a todas estas personas que simplemente repiten mensajes de youtubers porque no tienen una identidad personal ustedes también deberían dejar ir las cosas malas y perdonarlas. Dejar ir es muy difícil porque el rencor es un fenómeno natural biológico de nuestra evolución y supervivencia. Nosotros aprendimos a guardar rencor porque aprendimos a protegernos del dolor para sobrevivir. Pero los humanos nos define como especie que no estamos atados a nuestra realidad genética y que podemos sobrellevar nuestra condición natural biológica animal y crear cultura. La cultura es lo que nos hace mejores y la creación de esa cultura la define nuestro crecimiento personal. Así que sin la menor duda lo podemos lograr. Así como yo aprendí a perdonar a todas las personas que están dejando comentarios en YouTube en este momento aquí abajo ustedes pueden aprender a dejar ir. Uno de nuestros cursos más efectivos en Platzi para esto es el curso de inteligencia emocional. Es un curso que no paro de recomendar porque es el curso clave que constantemente le permite a las personas aprender de sí mismos y de lo que les falta. Es como la pequeña mecha que enciende una explosión de crecimiento personal. Y entiendo que ustedes dirán ¿cómo así Freddy? Pero tú estás en YouTube ¿yo debería repetir tus frases? No. Tú no deberías repetir mis frases de ninguna perspectiva porque yo soy un huevón. Eso es todo lo que yo soy. Soy una persona normal que no tiene ni idea. Esta mañana me estaba sacando un cuero de un pie porque me salió una ampolla. Eso es simplemente de persona normal. No hay nada especial en lo que yo soy. Si mis ideas te parecen interesantes lo que deberías hacer no es repetirlas es investigarlas entenderlas y tener tu propio criterio. Nunca ates tu identidad personal a otra persona. Ten tu propia identidad personal. Lo que me lleva hablando de mí mismo a aprender a correr. Aprender a correr. Aprender en serio a correr. Ustedes dirán no, este man esto es un chiste. ¿Esto qué tiene que ver con triunfar en tecnología? Tiene mucho que ver porque nuestro talento está atado a nuestras mentes. Nuestros cuerpos son la nave espacial que mueve nuestras mentes a través del tiempo y del espacio. Nuestras computadoras también porque desarrollamos una tecnología fantástica llamada Internet que nos permite conectarnos a velocidad luz con cualquier otra persona alrededor del globo terráqueo lo cual es un milagro que constantemente no consideramos lo milagroso que es. Internet es probablemente el producto más adictivo de la historia de la humanidad. Si ustedes creen que no es adictivo intenten dejar a cualquier persona que haya crecido en el mundo moderno cinco días sin Internet y vean cómo está los primeros dos días. Es como una droga. Va a tener desesperación. Le va a dar sudor frío. ¿No les pasa a ustedes cuando tienen mal Internet que lo único que tienen es un enojo inmenso? Pues es que esto es adictivo y por eso es tan importante alargar nuestra vida. Y lo que más alarga nuestra vida es el ejercicio en particular el cardio. Una de las cosas que a mí me quitó la pandemia y que estoy tratando de recuperar es el cardio. Mantener nuestro corazón fuerte. Correr funciona. Levantar pesas también funciona. No importa lo que hagan pero hagan exigir ese corazón. Ustedes lo que no usan lo pierden. Así que usen el cuerpo. Usen el cuerpo para levantar pesas, para correr, para hacer lo que se les dé la gana que los haga sudar y aprendan a amar ese sudor. También aprendan a dormir bien. Nuestras mentes es lo que más nos genera dinero. Es lo que más nos genera crecimiento. Es la fuente de nuestra felicidad pero también es la fuente de nuestro sufrimiento y de nuestro dolor. Y nuestras mentes necesitan dormir. No existe una forma de superar el sueño. No existe. Es que yo hago sueño polifásico. No, lo que tú haces es una porquería. La única forma de crecer es tener una vida sana y saludable. No hay ninguna otra. No hay ninguna droga de rendimiento desde el Ritalin hasta la cocaína pasando por el Modafinil y todas esas otras cosas horribles que funcione tan bien como dormir. Y es gratis. Prioriza tu sueño por encima de todo. Si vas a ser egoísta con algo sé egoísta con dormir bien. ¿Qué es dormir bien? Es dormir más de 7 horas y menos de 8 horas. Cuando duermes más de 8 horas no estás durmiendo bien y potencialmente tienes depresión. Atiéndelo. Y cuando estás durmiendo menos de 7 horas pues algo está jodido. Intenta entender qué es. Puede que no estés respirando bien o algo por el estilo. Usa un computador que mide tu sueño. Yo uso un Fitbit ustedes pueden usar lo que se les dé la gana o por lo menos miden las horas que duermen. Dormir mal es la razón número uno por la que la gente tiene una vida corta y si ustedes dicen no puedo pues no van a poder. Inténtenlo. No se rindan. No rendirse es fundamental y aprendan a hablar con extraños. Una de las enfermedades derivadas de la adicción a internet y del encierro a la pandemia es la ansiedad. Que tú tengas ansiedad no es especial. Todo el mundo tiene ansiedad. Que tú tengas síndrome del impostor no es especial. Todo el mundo tiene síndrome del impostor. Que a ti te dé cosa hablar con extraños no es especial. Todo el mundo siente lo mismo. ¿Saben qué sí es especial? Hacer las cosas de todas formas a pesar de ello. Eso es especial. Aprende a hablar con extraños. Hay un curso que nosotros lanzamos no cuesta nada. Es el curso de marca personal. Está recientemente renovado. Quedó espectacular. De hecho estoy en uno de los estudios donde grabamos este curso. Una de las clases del curso habla específicamente para personas con ansiedad extrema de cómo hablar con extraños. Aprende a hablar con extraños porque resulta que la felicidad es gente. La fuente de la felicidad son personas. Y si tú no conoces personas vas a estar triste y si conoces personas vas a estar feliz. No todos los extraños valen la pena pero es que eso simplemente es lo normal. Si tienes nervios no importa. Inténtalo a pesar de los nervios. Eso es lo especial. No es especial tener ansiedad. Todo el mundo la tiene. Lo especial es operar a pesar de. Y este curso que no cuesta nada y está disponible ya mismo en Platzi te lo enseña. Por último aprende a amar los riesgos y aprende a arriesgarte. Nosotros somos una especie cobarde por evolución. Nosotros evolucionamos para escapar del riesgo y poder sobrevivir porque la evolución no es un diseño inteligente. La evolución es un proceso que ocurre millones de años y nuestra especie el Homo sapiens sapiens la humanidad lleva más o menos 300 mil años de existencia con menos de 10 mil años de cultura. Y en esos años la razón por la que nosotros dominamos el planeta no solamente por nuestra inteligencia sino porque sabemos cuándo escapar y cuándo pelear. Y casi siempre los sobrevivientes de las peleas son los que escaparon. La gente que pelea se muere. Entonces cuando nuestros ancestros se enfrentaban contra un mamut había ancestros que peleaban contra el mamut y terminaban muertos estampados por el mamut y había ancestros que salían corriendo en la dirección contraria. El mundo moderno no es nada arriesgado y yo entiendo que esto va en contra de todo lo que ustedes creen porque las noticias constantemente les dicen que los van a robar, que el crimen está altísimo, que están matando a todo el mundo y porque todos ustedes tienen la historia de alguien a quien roban. Pero si ustedes miran en el espacio de un año, en un año promedio, a ustedes no los roban. Es la verdad. En un año promedio ustedes no los roban. ¿Cuántas veces los han robado en la historia de su vida y cuántos años tienen ustedes? Normalmente a las personas los han robado una o dos veces en la vida y tienen 25, 30 años. Entonces la probabilidad de que los roben es increíblemente baja. Eso significa que ustedes llevan 6.000 días de operación adulta en sus vidas pensando que llevan 20 años más o menos o 18 años de operación adulta y de esos 6.000 días los han robado tres veces. Entonces hagamos el cálculo 3 dividido en 6.000. Eso significa que la probabilidad de que los roben es del 0.05%. Pero ustedes creen que el mundo es peligroso porque ven noticias y porque están en redes sociales porque el peligro está cableado en nuestras mentes pero nunca van a triunfar si no aprenden a amar el riesgo. Empiecen chiquito, tomen riesgos chiquitos y cada día tomen riesgos más grandes. Incluso si los roban aquí están, no pasa nada. Qué aburrido llegar a la vejez con un cuerpo impecable. Mucho más divertido llegar a la vejez con cicatrices e historias y eso no se logra siendo completamente seguros. Eso se logra tomando riesgos. Abrimos las primeras clases solo para ti. Haz clic aquí y empieza sin costo este nuevo curso en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, ¿y dale clic? En serio, dale clic.